Oceánico Papa Oscar XIII, Yecuana, bajo el azul celeste del cielo patrio y sobre el azul profundo de las aguas del Golfo de Paria, en las cercanías de Puerto Hierro, donde se encuentra la base naval Francisco Javier Gutiérrez. Acompañado por el comandante de la unidad de la tribu Yecuana, el Papa Oscar XIII, el de Fragata, Armando Milano Hernández, y acompañado por el Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea 24.1, el Capitán de Navío, Roger Chacín Sánchez. Grupo de Tarea integrado a la Fuerza de Tarea 24, como Grupo de Acción de Superficie, destinado a la exploración, patrullaje y vigilancia sobre la zona económica exclusiva, nuestro mar territorial y sobre las aguas jurisdiccionales de Venezuela, ejercitándonos además en los diferentes tipos de defensa que se realizan sobre la mar, la defensa antiaérea, la defensa antisubmarina, la defensa de superficie, todo lo relativo a la guerra electrónica de comunicaciones. Y bueno, aquí nos encontramos entonces desplegados a lo largo de la geografía nacional de la Venezuela Azul, con un buque en el área occidental, un buque en el área central, un buque también en el área oriental y cubriendo la fachada atlántica del país. Hay cinco plataformas navales y aeronavales que nos permiten desplegarnos y proyectarnos más allá de los sensores de las plataformas navales. Hasta el momento hemos efectuado un recorrido aproximado de 4.539 millas náuticas con todas las unidades y hemos logrado una vigilancia efectiva aproximadamente de 308 mil kilómetros cuadrados. Se ha realizado control de tráfico marítimo sobre unas 74 unidades mercantes y además control de pesca sobre unas 27 unidades de pesca o buques de pesca. ejerciendo la soberanía de Venezuela con la firmeza y la determinación de los justos, pero al mismo tiempo con la naturaleza humanitaria de una patria venezolana, bolivariana, que ha sido ganada siempre a la paz y a la integración. La soberanía de Venezuela llega hasta donde llegan las proas de los buques de la Armada. El pueblo de Venezuela, Yosmari, puede estar tranquilo que cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una armada y una escuadra con hombres y mujeres prestos a entregar su vida, su tiempo, su dedicación a la soberanía e independencia de la patria. En el grupo de tareas nos encontramos integrados 317 mujeres y hombres desplegados a lo largo de esas unidades de combate mencionadas anteriormente. Son hombres y mujeres que si bien por nuestra condición y naturaleza de marinos no podemos decir sobre el mar que nos encontramos rodilla en tierra, sí podemos decir con firmeza que nos encontramos pies sobrecubiertas y ojos sobre el horizonte garantizando la soberanía de nuestros mares. Pasamos a estudio, Yosmari. Bien, nosotros agradecemos al almirante Eladio Jiménez por la información, reiteramos para ustedes, como él lo comentaba.